... Siguen llegando vacunas a la República Argentina y se acelera el plan de vacunación. La provincia de Buenos Aires a partir de mañana vacuna a los mayores de 35 años sin factores de riesgo. Lo anunció el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que además anunció que el viernes y el sábado van a instalar postas de vacunación en las estaciones de trenes y recorrerán casa por casa instando a los bonaerenses a inscribirse para recibir la primera dosis. Para darles rápidamente los números de la evolución, vemos en ese gráfico que ustedes están viendo allí cómo en las últimas 7 semanas, desde la semana epidemiológica 21 del 23 de mayo hasta la actual, que empezó el 11 de julio y que es la semana epidemiológica 28, 7 semanas seguidas de caídas de casos que ya llevan un acumulado de caída de un 61% y si ustedes los comparan, están por debajo del pico del año pasado, de la primera ola, en línea, muy similar a ese brote. El 61% de la población mayor de 18 años ya está vacunada con una dosis, que son los 7,7 millones de vacunados. El primer anuncio tiene que ver con que el viernes y sábado de esta semana vamos a tener también jornada de vacunación comunitaria. En primer lugar, vamos a implementar postas itinerantes en estaciones de tren que van a permanecer abiertas durante una semana. Esto va a ocurrir ya el día viernes. Y el día sábado, operativo casa por casa, también en varias localidades de la provincia para vacunar a aquellos que lo pueden hacer con la modalidad de vacuna libre. Segundo anuncio, a partir de mañana en nuestra provincia de Buenos Aires, todos los mayores de 35 años tienen la posibilidad de acceder a la vacuna libre en toda la provincia con la sola presentación del DNI. Y el tercer anuncio tiene que ver con las ciudades protegidas. Repito, la definición de ciudades protegidas son aquellas donde hemos vacunado al 95% de los inscriptos, son ciudades de pequeña magnitud en términos de población, pero hemos vacunado al 95% de los inscriptos y al 90% de toda la población mayor de 18 años. 69 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, con todas las ciudades que lo componen, ya completaron la vacunación con una dosis según esta definición.